¡Fumaré! ¡Opa! 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 ¡Silencio! ¡Han puesto! Squid Games, día 5 En este momento mi ano se empieza a fruncir Empieza a tener el ano fruncido ¡Uh! ¡Esos son los de Squid 1! ¡La escondida! ¡Los de Squid 1! ¡Los de Squid 1! ¡Hide and Seek de los Squid Games, número 1! No tiene sonido Ahí está ¡Para, para! ¡A lo McDonald's! ¡No! ¡Nos ponían a practicar! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ay, esos! ¡Ay! ¡No! Ahora los corre él Amigo, bueno El lore del guardia me encanta Muy lindo Y nos mostrará un poquito del juego que viene hoy Ese le toma el tiempo Y ahí ve que está cumpliendo un buen tiempo ¡Epa! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es esto?! ¿Un super traje? Pareciste una armadura No me gustaba eso Bueno Buenos días Buenos días Episodio 5 Por el culo te la inco ¡Ay! Bueno, hoy gente tenemos A ver lo que tenemos A ver, gente Arranca el día 5 Los de Squid Games No lo puedo creer, amigos 5 días aguantamos ¡Eche! Este fue los huevos Este fue el globo que jugamos ayer El sigo de sordomudo Los 3 monos ¡Opa! Hoy tenemos Hoy tenemos Hoy tenemos el arcado Y este que es de pasarse La cubeta Que puede ser una cubeta de agua Como una cubeta de leche Porque ya vimos Cómo entraron Bidones de leche ¡Buenas, amigos! Bien, menos Acá está rico Ahí ves Ahí pasaron cosas ¿Qué onda, brother? ¿Todo bien? A ver, bien Normal Tengo mucho miedo al arcado Muchísimo miedo Sí, viste que el lateral Se habían muchas sogas Como si cada uno Tuviera su propia soga Es que cada uno Va a tener su propia soga Y yo traté de decir Para mí iba a ser en equipo Pero me parece que no, ¿eh? Hay cosas que no entendí De lo que vi Yo vi letras como Las vocales estaban ¿Lo podemos hablar ya? Sí, sí, podemos hablar Capaz que las No sé, que ya te pongan Con qué palabra empieza O no sé Alguna temática Tiene que haber O que todos tengan La misma palabra Algo así No sé Veremos Ahí está detrás solito Ah, pero que venga Colores gris green Verde, muy bien ¿Dónde se fue vetra? ¿Lo perdí? Ok, lo perdí, lo perdí Lo voy a tocar Acá está ¿Qué onda, brother? Ah, no, pero pensé que era vetra Me confundí Te estás escondiendo de mí ¿No, hermano? Te estás buscando Tonto, te estás buscando Bobo Bobo Amigo, estoy tocao Tengo todo el aro re fruncido No, 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 no Nada de eso, nada de eso Lo sé ¿Viste Harkoom Musical? Sí ¿Cómo se sacaban el miedo? Ra, pa, pa Así tienes que hacer Ok, ok, ok Pero tipo ¿Estamos todos juntos? Una vez que veamos Que estamos Tengo que sacarte los nervios Tipo Bro Y vemos Bueno, Kat, sing along Everybody going on That's the way we do it Let's get do it Let's get show the world Bueno, brother El arcado tenemos hoy The hangman Bueno, espero que no seas vos Nada más No sé, yo vi sogas para todos, eh ¿Ah, sí? Hay comunismo de sogas acá ¿Qué, vamos a estar todos ensogados? Y quizás Vamos, vamos, escucho Vamos, vamos a buscar data Vamos a buscar data Vamos a buscar data Vamos a buscar data Por si acaso Para hacer un equipo de tres Por si acaso ¿Con quién? Eh, yo voy a ir con Jackie Y con Rode Para esto Si es que es de tres Si es de más Pues buscaremos a alguien Si es de menos Pues no sé Va, va, va ¿Con quién estás de team? Va, va Venga, venga, venga Si es algo de tres Hay que buscar nuestro tercero Ya, hermano Ya, hay que buscarlo Y que nadie está dando vueltas Tipo, no sé si tiene el grupo Pregúntale, preúntale ¿Quién hay? Ahí, lo busco, lo busco ¿Qué cosa huella? Prometo no hacerte nada ¿Quién hay? ¿Qué caíste muy bien? Hola, bofe ¿Qué no, bros? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Gracias, Roger Nosotros somos dos Y nos falta uno Le adoptamos, hermano Pero para mí va a ser de dos, boludo Por eso no les dije nada a ustedes Ah Ah, bueno, listo Está bien Listo, no querés hablar Está bien, hermano Está bien No hablo, hermano Pero, pero Ni te miro Ni te miro, hermano Si es de tres, vamos Si es de tres, vamos Dale, dale, dale Si es de tres, vamos Casi Bueno, chat Se arranca el juego Arranca el juego 4 menos 20 Registro para que quede Registro de por vida 4 menos 20 Arranca el primer juego, gente Tengo mucho miedo, bofe Yo también, mi rey Yo también Pero bueno, se puede Se puede Vamos a poder, hermano Vamos a poder Arranca Fumare Uy, encima Este coso, gente Están largas Son enormes Estas escaleras Están tres horas ahí Mandando tele por la escalera Que sea, yo no entiendo Por qué tantas escaleras Así tan raras Tipo Busquémosle un sentido A estas escaleras No las hay ¿Por qué la escalera Que cruza acá? Pará, amigo Pará, mi escalera Lo que ya está Acá giramos Volvemos a girar Volvemos a meternos ¿Para qué? Metemos un camión directo Ahí y listo Somos muy pocos, amigo Y eso es algo bueno, hermano Eso es algo Bueno, en parte es bueno En parte, por lo demás En parte Mataron a todos, amigo Pues eso sí Fumare Fumaremos Prendete Un verde Bueno, amigo Si es el arcado No sé Exxion Ganemos todos ¿Eh? ¿Ustedes son buenos en el arcado? Sí, boludo Tengo un torneíto yo ¿En serio? Todos los años Hacemos torneos de arcados Sí, boludo No le creo nada a yo, eh Yo tampoco, amigo No le creo nada Alejate de mis hijos ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hijos? Primicia Igual, bofe No, 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 no Igual, pero ¿Se puede ser bueno en el arcado? Sí, sí, mira Sí, hermano En los que juegan al wordless, boludo No, eso no es el arcado, amigo Pero igual es lo mismo Es adivinar palabras, boludo Con pocas consonantes y letras, hermano No es tan complicado Sí, pero el wordless te dice Porque siento que me llevas siempre de la contra, hermano ¿Tenés un problema conmigo? Es como jugar al wordless, bofe Es como jugar al wordless Tenés razón, tenés razón Betra, te amo Betra, tenés toda la razón, amigo Siempre, hermano Tenés razón Sos perfecto, hermano ¿Te puedo chupar el culo? Ángela saque el dick, bro Ángela saque el dick Ángela saque el dick ¿Cómo? Nada Sí, yo Te queremos, brother Te queremos Hay que mantenernos juntos Porque los vi muy unidos No quería afectar a las relaciones A que tienen ustedes Matrimoniales Estábamos haciendo cosas chanchas, literal ¿De Argentina? Ah, se llama de Árabe ¿De Argentina? Oh Es como que no hubo mucha pausa, ¿no? Como que arrancó tarde Pero después estuvimos bastante rápido Tipo, empezó todo de una Eh, sí Esperemos que no sea una experiencia promiscua Como yo en la cama, amigo Mucha información No, bueno Yo lo que vi ayer en el mercado Tipo, es que podría llegar a ser Que te pongan alguna ayuda Como tipo Una descripción Y vos tenés que poner la palabra que va Como no es palabras así random No lo sé Ah, voy a decir que tal vez es On más Wordle Como dijo Betra Pero Wordle no tiene como temáticas Eh, depende Hay Wordles de Argentina Hay Wordles de comida Hay Wordles de deportes Tiene razón Es mentira eso, hermano Nomás hay Wordles de Argentina Y de cada país Pero después no sé si hay algo más Ah, hay de países El Wordle Me encanta, me encanta Cómo aprendió que nadie Tiene razón, amigo Tiene razón, corre Corre, corre Vamos chicos Fumaremos Prendete un verde Vamos Opa 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 Cinco Ah, todavía no podemos hablar Tranga No, podemos hablar ahora No, no Bienvenidos todos los jugadores A su noveno juego Este juego se jugará en equipos Todos los jugadores Deberán hacer equipos de cinco personas Solo tienen cinco minutos Podemos hablar ahora No, no Ahora sí Vengan, a ver qué Eh, pará Dame un segundo Necesitamos dos más Ah, pero a ver si busca gente Yo, amigo Estoy para Estoy para lo que tenga que ser Que venga quien quiera venir Que se vaya quien se quiera vallar No, lo que sí estaría bueno Por ahí buscar gente que no De otros países Como para tener Más cultura general Sea lo que sea Porque sea un juego De preguntas y respuestas Estaría bueno que no seamos todos Claro, pero yo siento que En realidad es pelear entre nosotros, eh ¿Vos decís? Uh-huh Yo no creo De verdad no creo Yo estoy preguntando Pero a mí Yo soy invisible amigo Para la gente Entonces No, escúchame, escúchame, escúchame ¿Qué creen? ¿Que va a ser Que va a ser tipo Algo Para O sea, para matarnos Entre nosotros Tipo ¿Jugar en contra? ¿O en equipo contra los demás? No, 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 no Yo creo que no Yo creo que va a ser En equipos O sea Bueno, entonces busquemos dos personas Ya, dale, dale, dale Espero que no Chicos, acá sobran dos O sobran uno No Nos falta uno Nos falta uno Nos falta uno, no más Nos falta uno ¿Con quién voy? Para que me quede claro, perdón Estoy con nosotros Vospe y Betra Vale ¿Y Susi no está sola? Entonces allá No tengo idea A ver No sé ¿Acá hay alguien que está solo? ¿Susi está sola? No, no, no Estoy con ellos ¡Anda a cagar, Susi! ¡Anda a cagar! Hay tres personas que hablan en inglés ¡Ve a matar! ¡Ve a matar! ¡Anda a cagar, Susi! ¡Anda a cagar! No tendría sentido Bueno Buscamos a la gringa ¡Joder! ¡Qué pedo con su asquerosa rata! No, espera En un grupo en inglés me pedo Bueno, espera Entonces falta uno Es que hay gente con seis Mirá, allá hay seis En el de allá también hay seis ¿Le decimos a Hanna? ¿Alguien sabe inglés bien? ¡Hanna, Hanna! No, no, no Pará, pará, hermano No, me estás matando con el inglés Pará, me arruinaste No, no sé No, pero me haces Están diciendo que necesitan uno más O sea, allá son cuatro Me arruinabas, hermano ¡Wi-Fer, estás solo! ¡Wi-Fer! No, estoy con Bers Estoy con Bers Pero bueno ¿Cuántos son aquí? Yo creo que ya los son Los cuantos son bajas Yo creo que ya Con quien que vemos Adán, piedra, papel y tijera Hermano, dale El Shaz O Elías ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Dime Elías Elías, perfecto Elías ¿De dónde sos? De España Perfecto, perfecto Bueno, mucho gusto ¿Cuántos años tenés? ¿A qué te dedicás? Ah, no Claro, es que me he presentado antes Vendo aspiradoras en la vida real Por unas circunstancias Acabé en este juego macabro Bueno, épico, amigo Y vos sos un oso Elías ¿Cómo no? Después de un momento Elías Vente el momento Uy, ya nos están robando jugadores, amigo Nos están robando jugadores Mirad Pará, están decidiendo Dos van a quedar en pelotas ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Eh, cuatro Cuatro, nos falta uno Nosotros somos dos, tío Estamos aquí Uno más F ¿Seguro? Parece que está reclutando a Lu O no Lo está robando Lu Una de dos Ahí conseguimos, creo ¿Sí? Pero es porque elías está hablando también con alguien Yo estoy acá viendo, gente Yo soy acá el jefe El jefe de la mafia Háganle la uro La concha a su madre Sí, porque además No hay más hueco ya Ah, listo Ya tenemos Chao, chao En otra ocasión Va a seguir vivo Te lo juro Espera, ¿a quién estamos echando? ¿Por qué? ¿A quién estamos echando? Ahí estamos, ahí estamos cinco Vos, Petra, Vers, Kenai Y yo Este equipo es ganador Este equipo es ganador Hola Bueno Mejor nos presentamos, ¿ok? Mi nombre es Kenai Soy un oso amigo Tengo 26 años Limpiado, sí Limpiado Get out, get out, George Get out, get out of here Clean your own shit, bro Clean your own shit We don't want to clean your own shit, motherfucker Get the fuck out of here Get the fuck out of here Get the fuck out Fuck you Esta prueba creo que es como que el grupo descubra la palabra o algo así Sí Estoy de acuerdo con vos Eso o es el de la cubeta A ver, yo tengo la primaria nada más hecha, eh Ok, entonces no digo nada Yo sabía que escondía Yo sabía que estaba abajo de esa máscara, amigo Yo sabía Escucha Mal, ¿cómo que ha sido eso, George? Se arroba un guardia sur Un grado de ingeniería cuántica o algo por el estilo Yo hice cuatro años de facultad, así que si te sirve Eh, yo también, boludo, después deje a la mierda Hermano, hace 11 años que soy youtuber, o sea, soy como un vagabundo, ¿sabes? Yo estoy cuatro años de carrera, pero nunca me recibí, ¿cuenta? Sí, sí, cuenta, cuenta, cuenta Igual el pot Sí, sí, para, me entra también y yo también, amigo, tranqui Vamos Vamos a darle, eh Escúchame, importante una cosa, chicos Hay que entender muy bien las instrucciones, ¿vale? Y mantener la calma Dale Seguimos las instrucciones y lo hacemos, vamos a vivir, ¿vale? Ok Escuchen, no solo lo... ¡Nos han muteado! ¡Noooo! ¡Atención! Por favor Todos los jugadores Sigan al personal Es el arcado Es el arcado, tío Vamos a estar los cinco arcados y tenemos que venir a la palabra Me encanta 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 A ver, Betra está acá Elías No, este es Orman Bueno, amigo, a Betra lo pierdo muy fácilmente ¿A dónde se fue? Pará ¿A dónde se mandó? Es el círculo de los Squid Game Me gusta Me gusta Me gusta El ahorcado The Hanged, man The Hanged Antes de empezar Por favor Cada equipo Elija uno de los pizarrones de la sala Sigan las instrucciones Los perdí, ¿eh? Ahí lo busco, ahí lo busco Tranca Oli Sapnap Ok Ok, este grupo no Voy por el medio Que es más fácil A ver Este no Los re perdí, amigo En serio Acá no hay nadie A ver, acá No Acá tampoco Tranqui, chicos Ahí los encuentro Ahí los encuentro Farfa no Tampoco Amigo, ¿dónde están? Hola Los perdí Los perdí Empecé a buscarlos por todas las ¿Me escucharon? Si cuenta Si cuenta la estructura Si cuenta la estructura Tenemos ocho vidas Ocho oportunidades ¿Ok? Porque Vale, ocho suele ser lo habitual Creo En el juego En el juego tradicional Digamos Creo que son ocho Lo he descubierto antes Creo que podemos Che, ¿pero no sienten que se encuentra esto? No lo sé No, para mí va a ser como el de los lobos Va a ir muriendo gente posiblemente Pero no No necesariamente Porque vamos Ya estamos Tranca, no tranca, brody Despreocúpate Despreocúpate, en serio Para mí va a ser Un solo pizarrón No, la misma palabra para todos Seguro Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Y si encontrará Que va a tener unos pa... No, yo espero que no Espero que no ¿En serio? En los equipos que han formado Deberán seleccionar a un dibujante Esta recibirá una palabra La cual tendrá que ilustrar en el pizarrón Mientras el equipo intenta adivinar la palabra Escribiendo letra por letra Muy bueno Muy bueno Cuando acierten la palabra Otro miembro pasará a ser el dibujante E irán rotando hasta que el tiempo termine Por cada letra correcta Me gusta, me gusta Seguirán un punto Si el pintor escribe una palabra en la pizarra Todo el equipo será penalizado Dispondrán de 20 minutos Ok Cuando el tiempo termine Los dos equipos que consigan menos puntaje Serán eliminados Listo Ok, las instrucciones En español Por las dudas Podemos hablar Este juego es un gran equipo Todos los jugadores deben hacer el equipo de 5 personas Solo tienen 5 minutos En los equipos que han formado Deberán seleccionar a un dibujante Este recibirá una palabra La cual tendrá que ilustrar en el pizarrón Mientras el equipo intenta adivinar la palabra Escribiendo letra por letra Cuando acierten la palabra Otro miembro pasará a ser el dibujante Y irá rotando Hasta que el tiempo termine Por cada letra correcta Considerar un punto Si el pintor escribe una sola palabra en la pizarra Todo el equipo será penalizado Atención Todos los jugadores Por favor Presten atención Antes de cada ronda El dibujante necesita interactuar Con el atril cercano a él Para saber la palabra Que deberá dibujar Interactuando con la pizarra Podrás seleccionar cualquiera De los 14 colores Con el clic izquierdo Para dibujar Deberás presionar Clic derecho o izquierdo En cualquier zona de la pizarra El puntero Es la marca de dibujo No la punta de la tiza Puedes aumentar O disminuir El tamaño de la rueda Con el ratón Para borrar Selecciona el borrador Su uso es exactamente igual A la tiza para dibujar Si el dibujante hace mímicas O escribe en el pizarrón Todo el equipo será penalizado Tienen 20 minutos Ok Antes de cada ronda El dibujante necesita interactuar Con el atril cercano Para poder Interactuando con la pizarra Podrás seleccionar cualquiera De los 14 colores Con el clic izquierdo Para dibujar Deberás presionar Clic derecho o izquierdo En cualquier zona de la pizarra El puntero Es la marca del dibujo No la punta de la tiza El puntero es la marca del dibujo Con la punta de la tiza Puedes aumentar o disminuir el tamaño Que lo hará el ratón Para lo hará Selecciona el borrador Bien, perfecto Su uso es exactamente igual a la tiza Hola, 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 hola Hola, hola, hola Vale, es importante Importante, por favor Solo quiero decir una cosa No haga El que dibuje Es mejor No hable, no hace nada Que no hable Imagino que no puede hablar ¿Vale? Pero que no haga movimientos raros Ok Porque puede ser mal interpretable Bien, alguien que sepa ilustrar ¿Alguien que sepa ilustrar? Yo dibujo como el culo Como el orto Ok, bien Yo llamar, ¿qué? Ey, yo quiero Voy a arrancar dibujando yo Me la juego, ¿está bien? Vale Tiene que dibujar todos Así que tranga Sí, sí, pero Quiero decirles una cosa, ¿está bien? Sí Lo que yo dibujé No va a ser No va a ser la misma palabra Para los dos españoles Que para los dos argentinos Por favor, conversen Por favor Vale Conversen Ok, nos podemos confundir Porque si yo te dibujo un tacho Para vos es un cesto Me va siguiendo Pero pensá que las palabras Van a ser más españolizadas Que... Yo opino lo mismo Por eso le digo que hablen Por eso le digo que hablen Eso, y pongamos una bandera de última Pongamos una banderita Tipo, dibujar rápido una banderita No, no, no Por la nuda, no, no No, por la nuda Por eso no, boludez Imagínate que hay que dibujar Vale, amigos, una cosa Hay que descubrir Entre todos la palabra ¿No? O tenemos que descubrir O letras O letras Le podemos pegar a letras también Vale, pero tened en cuenta Que no podemos Empezar a darle a la W Porque queramos O a la X ¿Me entendéis? O sea, tenemos fallos Dale, eso No, yo igual creo que va a haber Que se... Sí, sí, sí Nos mutearon ¿Qué habrá querido decir? Atención a todos los jugadores Por favor, interactúen con el nudo de la soga Ok, bueno, chat Vamos a ver qué onda ¿Ya sos un ahogado? Ahogado Bueno, yo supongo que No vamos a tener que escribirla Sino que va a aparecer Ahí para seleccionarlo Con el click No está, eso es raro Anteca Ronald dibujando El sistema interactúe con actriz Eso está Por haber seleccionado cualquiera De los 14 colores Para dibujar Pero no dice Nosotros ¿Qué tenemos que tocar? Ah, si el dibujante hace mímicas O escribe en el pizarrón Todo el equipo será penalizado Ok Bueno A ver qué onda Hoy los quiero Los quiero todos juntos, chat Hoy vamos, vamos Hoy lo hacemos todos juntos Son los últimos dos equipos Son grupos de 5 Somos 40 Son 8 grupos O sea, 6 grupos pasan Tenemos que estar entre los primeros 6 Dale Tenemos que estar entre los primeros 6 Seguro Antes de empezar Por favor Cada jugador Seleccione una soga Sigan las instrucciones Los quiero chat Los amo Los amo Y me encanta que estén Enfamando corazones Es por ahí Es por ahí Es por ahí Estamos todos juntos Hoy estamos todos juntos Vamos Ahora están escribiendo Instrucciones en el Discord Si van a escribir en español Y en inglés Entonces es un texto enorme Por cada letra correcta A ver Escribiendo Mientras el equipo Intenta eliminar la palabra Escribiendo letra por letra Cuando acierta No está diciendo En qué momento O cómo se pone la letra Bueno Están escribiendo ahora Está chequeando Que estemos todos Bueno A ver qué pasa A ver qué pasa Está todo bien acá Bueno Momento de tensión Momento de baneo Dale que me cago quemando Dale que me cago Dale que me cago Dale que me cago meando Me estoy meando en serio Traga que va el traga Traga Ya me la aguanto Gente Los cinco días Me estuve meando Así que Esto no va a cambiar de nada Es parte Es parte de la Es parte de la Es parte de la De la tradición Mientras voy a ver El chat Ay qué lindo Me han estado jugando Corazones Yo sé que otra cosa No pueden spamear Pero me gusta igual Ahí pasaron Ahí pasaron Letra correcta Un punto Letra incorrecta Menos un punto Hacer trampa Menos diez A ver Ah pasaron de vuelta El mismo Atención jugadores El sistema de puntajes Es el siguiente Ahí está La letra correcta Suma un punto Una letra incorrecta Resta un punto Hacer trampa Resta diez puntos Ah uno tiene que ya ir Al atril Yo no me voy a mover Guardia Movete vos Ay se rompió algo allá Por favor Por favor Todos los jugadores Están entrando Ah no Borraron y mandaron De vuelta el mensaje O sea Los bonds Lo que están haciendo Hay un canal Que se llama Announcements O anuncios Se llama announcement En el discord Que es donde pasan Todos los anuncios Y cada tanto Por ahí borran un mensaje Y vuelven a mandar el mismo Pero corregido El último que nos mandaron Ahora las cuatro y uno Voy a marcar como leído Ahí está Sí Lo único que pasaron Fue el tema de las puntuaciones Que antes no estaba Creo que no se vea la soga Como yo hago así No hay soga Ah de hecho También se vea las de ellos Chicos ¿Me escuchan? Ahora Sí Ahora sí Bueno hermano Menos mal Vale Básicamente El que pinta ¿Puede hablar? ¿O no puede hacer nada? ¿Qué no hay? O que nadie lo escucha ¿Nos mutearon de vuelta? ¿Qué pinta puede hablar? ¿Seguridad? Guardia Kenai está muteado creo ¿Está muteado Kenai? No puede hablar Listo, listo Kenai está muteado No puede hablar Ok Sí ¿No escuchás a Bofe? Sí, está hablando Está hablando ¿Y a Bers? Sí, no estoy diciendo nada Tranqui ¿Bofe, vos lo escuchás a Elías? No No lo llevo a escuchar Debe ser por lo lejos que estamos No, pero pará Eso está mal Boludo, pará Estamos lejos Puede ser eso No, preguntarle al guardia Preguntarle al guardia Porque me parece que está mal Guardia Yo a Elías Que está enfrente Digamos Completamente opuesto a mí No lo escucho ¿Es normal eso? Dale guardia Guardia Hay dos chicos Que no se escuchan ¿Es normal eso? No, no No el que dibuja El de acá Y el de allá Bofe y Elías No se escuchan ¿Está bien? Ok No, no está bien No está bien Dijo Ahí abro ticket Abro ticket Tigue rápido Rápido Porque ya veo que Es un quilombo Tigue report Soporto en español Tigue de FGP Eh, hola No escucho a otro chico De mi equipo Por eso No puede escucharlo a Bofe Y Bofe tampoco Y no es el que dibuja No, pero No están entendiendo No es el que dibuja El que no El que no puede El que él no puede escuchar Es Bofe Al que no puede escuchar Y Bofe no está No está dibujando Ahora Ahí abrí ticket Así que estoy esperando A ver si me respondo Sí, a mí o no Ah, ok Está hecho así Ah, es así Ok ¿El que? ¿Cómo está el tema? Que nada Básicamente nos tenemos Que pasar información Bofe no lo escucha a Elías Y Elías no lo escucha a Bofe Así que nos tenemos Que comunicar así Debe ser por lo lejos Que está Quizás Vale, yo no escucha Que nadie No está por su distancia El sonido ahora Lo cambiaron Por eso digo Para mí está buleado Escúchame Estaba escuchando a los americanos Estaba con ellos ahora mismo No tiene sentido Ah, yo estoy Amigo, yo escucho por distancia Betra, yo te escucho más bajito que a Vers No, yo los escucho Yo los escucho a todos por igual Para mí está buleado, boludo Ok, ahí lo comuniqué Yo también escucho a Elías Yo también escucho a Elías Pero está más cerca de él Lo sé Es que Ok, ahí consulté Ahí consulté Y me acaban de responder Vamos a ver Está buleado, está buleado Ok, chill En los otros juegos Que son por grupo En los otros juegos Que son por grupo Cuando arman grupos Tipo se escuchan Tipo sin distancia Y para mí Está hecho así Es que exacto Por eso Yo a Woffy lo escucho sin distancia O sea, lo escucho fuerte Y claro Al igual que al otro Para mí está buleado Ahí me pusieron Hola Espérame un momento Vamos a ver si Tengo el chat Como SIF Ahí le expliqué A la de Eufonia Le puse Tengo el chat Como si fuera por proximidad Y un compañero Me dice que él No lo tiene así Entonces no escucho El que está más lejos ¿Cómo debería estar? Y ahí me está respondiendo Ok Fumaremos Prendete un verde Avisale a Elías Que estoy Que ya hice el ticket Ah, sí, sí Elías ya hizo ticket Bofe Está hablando por ahí Ahí le están por responder Yo me olvido Que no te escucha Bueno, gente Yo cuando estoy nervioso Me suelo parar Me suelo parar Me suelo poner en dos patas Como quien dice la cosa ¿Has empezado esto ya? No Vale, vale Me han ido respondiendo por ticket Vale, vale, vale Ya me Menos mal Sí, está mal me parece Porque están preguntando Que rol tiene Por ejemplo En el chat general Están preguntando eso Por eso, por eso Y lo preguntan En plan tipo Es el que dibuja Como que al que dibuja No lo deberían escuchar Pero lo demás Sí No saben entender eso La Pantufla El que dibuja No puede escuchar Sí Sí Sí, está bien Que nos escuche Que nos escuche Sí, pero que hable No Amigo, me ponen Por ahora empezaremos el juego Y lo iremos resolviendo La marcha Lo siento mucho Por las molestias XD No, pará Hermano No, que flashean Boludo, pará Pero están Tienen cosas Que están diciendo Que por ahora Van a empezar el juego Y que sobre la marcha Lo van a ir resolviendo Pero hay gente Que lo tiene mejor Y hay otros Amigo, o sea, sí Y dejo en claro Que el que está en la pizarra No puede hablar Sí, mi Ray Pero yo no escucho A dos de los cinco Oye, dicen Dicen que podemos buscar En Google Ah, no No, vale No, corto Se puede dibujar Lo que hay escrito Pero no se puede Amigo Le puse XD Me está jodiendo O sea, ya arrancamos El juego Guardia Guardia ¿Puedo buscar en Google La palabra dibujar? ¿No se puede? ¿Guardia? Vale, vale, vale Si no conozco la palabra Al que dibuja Nos mutaron a todos What the fuck Amigo, vamos a jugar Con desventaja ¿A él no escuchás? Claro Recibe preguntan ¿A él no escuchás? Y manda una foto de Elías Y le puse claro A mí yo no puedo Estar reponiendo un ticket Mientras ¿Nos escuchamos ahora? No, no ¿Vers? ¿Vos me escuchás? ¿Vers me escuchás? Ok, no nos escuchamos ¿Por qué que nadie no dibuja? Ah Es una Es un sándwich No sabemos cuántas letras son Listo, ya la sé Somos el grupo G 8 puntos Estamos segundos, gente Estamos segundos Gente, estoy viendo Bueno Pongo el chat de vuelta Porque estaba Estaba viendo el Discord Pero no me responde Así que lo dejaré ¿Vers? ¿Por qué no dibujas? Son cinco letras Ángel 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 Es Ángel 4 o 5 letras 6 letras 7 letras 8 letras 8 letras Ok Acuérdense que las letras Incorrectas son Restan 1 ¿Oga? ¿Opa? ¿La saben? ¿La saben? ¿La saben? H ¿Me escuchan? ¿Os escucho? ¿Me escucháis? Bueno, hermano Hospital Es hospital 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 Alguien que la escriba Va, va, va No puedo ¿Tengo que escribir? ¿Tengo que escribir ¿En la máquina o cómo? Tranquilo, tranquilo Yo la escribo Tranquilo, tranquilo Bofe puede Bofe puede Hospital Cambiamos, eh Cambiamos Bofe, ¿tú me escuchas ahora? Ahora me escuchan Me escuchan Te escucho, Betra Te escucho Ey, boludo Betra, te escucho Betra, te escucho ya No está mal que ponga la H Los hospitales tienen una H enorme Sí Está bien, amigo Está bien Ok, ok Seis letras Eso es un lobo Animal, ok ¿Me escucháis ahora? Sí, sí Te escucho Te escucho Vale, perfecto Ya hemos entendido la mecánica Ya podemos hablar Vamos a darle Dale bofe, dale bofe, carajo Se pueden hacer flechas Se pueden hacer flechas Y se pueden hacer círculos Yo no veo bien, eh Que escriba uno Que escriba uno nomás Y le vamos hablando Ok ¿Qué parece eso? Es un perro Es un perro Animal, animal Animal, animal Ponla A, ponla A Que alguien escriba la A Animal, es animal Animal, animal, animal Escriba yo, es coño Escriba yo, es coño Va, va, va Eso, eso, eso Tome determinación, carajo Animal Eso, eso Animal Perfecto Le doy, le doy Buenísima La tengo, la tengo, la tengo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, carajo Vamos, carajo Vamos, chicos Vamos Focus Focus Recuerden No escribas palabras, Elías No escribas palabras Solo dibujo, flechas, círculos Dale Dale, Elías, carajo Dale, que es buenísimo Es algo verde Ok, pues Árbol, ¿no es? Árbol Probemos con la A primero No, 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 no Igual no voy a poner una letra No, 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 no Espera, espera, espera Es con A, es con A No, para Una Nube Parece una Nube, ¿no? OVNI, para No No, OVNI puede ser, ¿eh? No, pero empieza con A, empieza con A, empieza con A Alien, alien, alien Alien La pongo, la pongo, la pongo Alien Bien, 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 bien Yo le esquivo, yo le esquivo, yo le esquivo Mándale, mandale Dale, escribí, escribí, escribí La tengo, la tengo, le doy a la N Le pongo la N Eso, eso Ya está, ya está, boludo Vamos primero, vamos primero, se ve bien Dale, vamos bien, hermano ¿Saben cuántas palabras son? No, son 20 minutos Ocho, creo que eran ocho 15 minutos quedan y son Dale, dale, focus, 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 chicos Dale, ok Dibujo que en ahí ¿Banana? Parece un plátano, ¿no? Vamos a esperar, sí ¡Banana! Banana, banana ¿Quién la escribe? La tengo que irnos yo, la tengo que irnos yo La tengo que irnos yo Dale, tú, dale, tú Vamos, carajo Dale, perfecto Dale, dale, buena, buena Cambio, cambio, cambio Rompa orto equipo Rompa orto equipo Vamos, vamos Vamos, vamos, carajo Cuatro, cuatro letras Cuatro letras Cuatro letras Cuatro letras, ok Eso Bien, esta va a ser complicada, chicos Con calma, ok Con calma No tiren vocales ahora por tirar, por favor Estamos primero, estamos primeros Así que tranqui Calma Y no, igual, igual Podemos perder puntos No tiren vocales, es una palabra corta Es una palabra corta, esperen Auto 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 Escríbala, dale, bofe Damos el ok No, 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 es auto Taxi, 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 taxi Taxi, 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 taxi Dale, dale Dale, dale, dale Calma, calma Le dé al ahí, le dé al ahí Calma, le dé al ahí Calma, calma Dios Vamos, mierda Vamos 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 Vamos, hermano Vamos Vamos, carajo Vamos, carajo Vamos Vamos, mierda 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿no? 3, 6, 7 Listo, 7, 7, 7, 7 Dibujá lo que sea, amigo Dibujá lo que sea Acordate Puedes hacer flechas Puedes hacer flechas Puedes hacer círculos Betra, ¿puedes hablar? Ah, sí, te escucho, te escucho perfecto Sí, 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 sí Sí, podemos hablar No, que quede mal viajado con el sonido Perdón Chill, chill, chill Estamos bien, estamos bien Se está dibujando ya Vamos a esperar un poquito Puede ser huracán Puede ser tornado Algo por el estilo Tornado Puede ser Tornado Oh Me la puse más la voz Vamos, colá No, arreglo, colá, colá Colá, colá ¿Eh? Tornado Tornado, no es Tornado, tornado Tornado, tornado Vamos, vamos Pongan, pongan, pongan Tornado Eso Vamos, vamos Tornado, vamos Vamos R y N, R y N Pongo la R, pongo la R, pongo la R Eso, eso Vamos equipo Vamos equipo Vamos Vamos mierda Vamos mierda Vamos Vamos Dale Betra Acordá, puedes hacer flechas Puedes hacer círculos Ok Palabra larga más fácil Me sirve ¿Cuánto son? Tres, seis Seis letras, ¿no? Sí, seis Dos, cuatro, seis Correcto Tocá, tocá Ahí va Traque, traque Ahí dibuja, ahí dibuja ¿Hemos dibujado todos ya? ¿Ya sabemos todos cómo se dibuja? Sí, yo dibujo una Perfecto Esto es random Bien, guitarra Es un instrumento seguro O violín No veo nada, eh Yo no veo chicos No veo nada, eh Póngala ahí, póngala ahí La O Violín, es violín Es violín Violín, violín Escribilo, vos Escribilo, vos Escribilo, yo Escriba uno Vale, esquiva uno, esquiva uno ¿Cuando se interactúa con la máquina ¿Se puede escribir en el teclado? No No, no, no Es clicando Dibujo eso, chicos Muy buen equipo Muy buen equipo Bien vetra Vamos, vamos Guitarra, tira Soy un porro Tres, cuatro Cinco Esperen un flag Antes de tirar algo Porque capaz que Le pifamos letras Igual venimos muy bien de puntos Cinco letras Esto, ¿vale? Vamos allá Está difícil Radar Ok Yo no veía nada, eh Chicos, desde este punto Sí, quédate tranquilo La soga me tapa a mí también Por eso hay que jugar todo No, no, es que la pizarra No, no, no La pizarra no ponía nada En F5 a veces puedes ver un poco mejor Vers Vale, ahí veo Ah, es verdad Eso Ah, es verdad, es verdad Ok ¿Como un globo? Es como un globo, ¿no parece? Yo no veo nada, eh Yo no veo nada dibujado ¿Ves? No veo Ahora, ahora, ahora Es un círculo negro Puede ser Yo no veo nada dibujado, eh ¿Un radar? ¿Qué es eso? ¿Puede ser un radar? Vale ¿Un radar de las bolas de dragón, no? Radar, radar Bien, bien, bien Bien, bien, hermano Muy bien Muy bien Rompa orto equipo Rompa orto Vamos, vamos Vamos, mierda Dale, que nae El radar del dragón de Dragon Ball Vamos Vamos, carajo Amigos, los amo No lo puedo creer Vamos Vamos, mierda, hermano Atención Un equipo ha sido penalizado Por romper las normas del juego Por favor Sigan las instrucciones Continuamos, continuamos No hemos sido nosotros Dale, dale Lo estamos haciendo todo bien Parece una paleta de col... ¡Un piano, un piano, un piano, un piano! Piano, piano Escribo, escribo, escribo ¿Quién lo escribe? Eso es Bofe, Bofe Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Muy buena, Bofe Buena, buena, buena Dibujo esa vuelta Piano más hueco de mi vida Muy buena, chicos Espectacular, espectacular ¡Uy! ¡Uy! Me perdí Dos, cuatro, seis, ocho Nueve ¿Cuántas tiene? Nueve, vale Nueve, nueve A ver Son nueve, son nueve Correcto, correcto Chocolate Vamos, Bofe, carajo Tiramos otro radar de esos Dale, Bofe Dale, boludo No veo nada, chicos Yo no veo nada, ¿eh? Vale, tranquilos, tranquilos Paciencia Yo no veo nada Solo veo Un ángulo de 90 grados De momento Es que no veo nada Tranquilo, tranquilo Ver, luego te sale Chocolate Le meto, le meto La vocal La vocal Es chocolate, es chocolate Dale, escribe chocolate Vers Uno que escriba Uno que escriba Dale, Vers Escribe ahora Vers Le doy O Voy a la L Sí, L T La T Ahora T Eso, perfecto Tranquilo, se doy, le doy, le doy Ahí está, Vers Vamos, vamos, hermano Vamos, vamos, hermano Vamos, Elías Vamos, Elías Te amo, amigo Chicos, una cosa que podemos hacer Es que cuando Jazz adivina la palabra El dibujante deje dibujar Para no confundirnos más Vamos, hermano Yo paré Dale Cuando dijiste tornado Yo paré de dibujar Buenísimo, buenísimo Es así, es por ahí, es por ahí No, creo que no se puede hacer mímicas, ¿eh? Cosas así No, no, ok, que deje dibujar No, no, yo me quedé quieto Dejar de dibujar no es mímica No, no, yo me quedé quieto, sin más Claro Pero no me digas que no, amigo No estamos haciendo nada malo Aguarda, aguarda Eso no tiene nada malo, ¿no? Dejar de dibujar no está en contra de las reglas ¿Cómo? Vale, vale, dijo que no Dale, dale, Elías Yo no veo nada, ¿eh? Dale, dale, dale Tranqui, tranqui Que a veces demora en cargar Cinco letras Sí, eso, eso Eso, eso Cinco letras Vamos, ¿eh? Pizza A mí me muero ¿Te imaginas? Estoy viendo, amigo Poneme una zeta para que... Amigo, no, 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 no O Nacho, o Nacho Nachos, 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 Nachos Dale, dale, esquivan Escribo, escribo, escribo Dale, escuchen Dale, hermano, sí Dale, dale, dale Las mímicas Me acaban de poner por ticket Que las mímicas están prohibidas Vale, vale, vale Pero no es mímica, es dejar de dibujar, boludo No es mímica, te dejamos dibujar, claro No hicimos nada Claro, dejar de dibujar es mímica Bien, bien No hemos hecho nada No hemos hecho nada Eso no es mímica, tío No hicimos nada, no es mímica Igual, amigo Estamos sobrados Que ya fue, amigo No, no, que podemos perder 10 puntos, amigo No, no estamos sobrados No estamos sobrados Estamos sobrados, amigo Tranquilidad, ya hemos hecho dos tercios Nos queda un tercio, venga Ahí pregunté si dejamos dibujar está mal también ¿Pero por qué? Iba a estar mal eso Pregunte, pregunte Son cinco letras, ¿eh? Sí, sí, sí Hasta que no le saques 100 puntos 100 puntos Eso sí está permitido, ¿eh? Eso sí está permitido El dejar de dibujar Puede ser Hombre, claro que está permitido Necesitamos más info, más información Sí, no sé qué es Colores, cosas, cosas Que pasen cosas Es una Probamos Si no, ponemos una vocal Pero no, yo por la otra no podría Pongo la, pongo la, ¿vale? Pongo vocal A ¿Qué es eso? Ok ¿Vale? Bien, alto, alto No, no, alto no puede ser ¿Cómo alto, amigo? No, no, no Digo alto, que no escriba más ¿Altar? ¿Altar puede ser? ¿Podio? No, pero es como un podio ¿Pongo la L? ¿Pongo la L? Porque armó un podio Armó un podio ahí al lado, ¿lo ves? Me mandé, amigo ¡Altar, altar, altar! ¡Altar, altar, altar! ¡Son buenísimos! ¡Dale, bofe! Amigo, ¿qué es eso? ¡Ew! ¡Dibujo como una puta mierda! ¡Pero es que no se dejo hacer! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Tranquilo! El otro residió, el otro residió No sé, hermano Luego luego hablamos ¡Fue espectacular, amigo! Te amo Ok, varias letras 4, 6, 7 7, bien, bien Bastantes Correcto, 7 Mientras más larga, más puntos Concentración Después el dibujo solo, gente Es que a veces tarda en coger el dibujo A veces no se coge el dibujo No le metamos presión a Betra Toca todo, amigo Tranquilo, Betra Tranquilidad Está dibujando, está dibujando Ya está dibujando No me sale a mí Está dibujando No sé qué es eso, amigo Tranquilo, tranquilo Tranquilidad Son 7 letras, ¿vale? Tranquilidad 7 letras, sí ¡Botecha! Total click Botequilla Pongo la O No, no es botechado No, 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 no Alto, alto ¿Vale? ¿Vale? Alcohol puede ser, ¿eh? Puede ser alcohol Alcohol, alcohol Pongo una O, pongo una O Bien, es alcohol Le voy a la C, le voy a la C, le voy a la C Vale Yo no escribo, yo no escribo Bien, H, que escriba uno H, le estoy escribiendo bien Bien, bien, bien Lo tenemos Bien, bien, bien Somos buenísimos, tío Somos buenísimos Dale, hermano Ah, escribió Bueno, puso porcentaje El porcentaje me salvó la vida Sí, amigo, posta Buenísimo No estamos tan sobrados Me acabo de dar cuenta Que no estamos tan sobrados Pensé que sí Estamos jugando que hace 15 minutos Tenemos 6 letras Dale, dale Bien, 6 letras Tenemos 6 letras Y quedan 5 minutos No os impacientéis A veces tardan en salir Ya está saliendo el dibujo Si a alguien no le sale Que tenga paciencia Sí Vale Son 6 letras Tumba, lápida Lápida o tumba ¿Puede ser? A ver Poner una ¿Por qué hay algo negro arriba? No, entonces no Esperemos, esperemos No pongamos nada ¿Muñeco? ¿Puede ser? ¿Me la voy a jugar con la U? No ¿Muñeco? No, no, no Eso es ¿Un mesero? Muñeco no es ¿Camarero? No No ¿Me la juego con la U, gente? Damos más info No ¿Y eso? ¿Qué es eso? Eso puede ser un lugar donde trabaja el tipo ese ¿Cura? Hospital No No, hospital Doctor Pongamos una U Pongamos una U ¿Mérico? Doctor Por la U Por la U Por la U Doctor Es doctor Es crío, es crío, es crío ¡Muy buena gente! Muy buena gente Le di a la C Le di a la C Le di a la C Le di a la T Le di a la T Le di a la T Y le di a la R ¿Vale? Vale Vamos, Betrón Vamos, Betrón Vamos, Betrón Vamos, vamos Vamos, vamos 4, 5, 6 7 8 9 9 Elito que es la más larga, Betrón Ya sea, somos el equipo G Equipo más G, bro Más G Dale, Betrón Tranquilo Que tú lo sabes hacer Es que le tarda A Betrón le tarda en salir Como a mí, yo creo Tranqui, igual Tranqui, tranqui Venga, nos quedan Tres dibujos, yo creo Vamos muy bien Apareció algo rojo Sí, veo Parece ser una flor Puede ser una explosión Explosión ¿Puede ser? Explosión Pongo una O Pongo una O Para, para Explosión Es explosión Es explosión Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Escribe tu bofe Escribo, escribo, escribo Escribo vosotros Escribo yo, escribo yo Muy buena Muy bien Espectacular, amigo Espectacular Muy buena, Betrón Qué buenos que sois, joder Y... Y me pongo la N Estamos Bien, chicos Suerte Muy buena, Betrón Qué buenos que sois Bien, 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 bien Qué buena, amigo Qué buena Boludo, me tarda 10 horas en abrir A mí también, Betrón Me pasa lo mismo Tiene que desaparecer Tres, cuatro Cinco Y completarse los puntos de arriba Y ahí te deja Pero no, y tampoco, eh Por eso muevo la cabeza Cinco Amigos, son buenísimos Los quiero mucho, eh Todavía no termino esto Vamos Vamos Ok Me estaría transpirando el culo Si soy el equipo ¿Vidrio, vidrio, vidrio, no? ¿Vidrio? No, vidrio, no ¿Vidrio, metal? ¿Cristal? ¿Qué es eso? Es un árbol Lo de la derecha es un árbol ¿Vista? No ¿Qué mierda es eso, boludo? Ventano No, no ¿Cómo se dice ventana? No, no, si se dice ventana Puede ser vidrio, ¿no? ¿Cristal? No ¿Cristal no? No Ponla ahí, ponla ahí Nos la jugamos a la ahí Dale a la ahí No, no, no Pará, pará Pará, porque perdemos puntos Perdemos puntos Perdemos puntos Al pedo, queda un minuto Vale ¿Qué es eso, tío? ¿Cristal? Más info, más info ¿Qué es eso? Está marcando eso Cristal, vidrio Papel Papel, papel, papel Escriba Se me flipó el juego, gente No, no, no Es papel, no es papel ¿No es? Cristal, cristal Dale, voy a poner una C No, no, no No es cristal, no es cristal No, no es cristal Uh, borrar es imposible No es cristal, la puta madre Borrar es imposible, eh Tranquilos, tranquilos Esperad un momento Vamos a analizar Pensad, pensad Tranquilos No entiendo, no entiendo Prima, no Ah, eh Pará, porque es Eh, ah Tranquilidad Tranquila No, no, tampoco Hoja, hoja Hojas No puede ser Hojas Eh, hizo varias hojas Hizo varias hojas Vale, la O La O No, no es He fallado la O No es Pará Pará Uy, 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 uy Que se nos lía Tranquilos, tranquilos Tenemos 90 puntos No se desesperen Es un robot Están cerca, están cerca los demás Era un vídeo Un árbol, eh Ah Es un robot de metal Uy, uy, uy Ha dibujado algo más Ahí al lado Es una persona No lo veo, es que no lo veo Es una persona No sé qué está haciendo No, no es un tipo, chicos Es un tipo de metal Es un robot Mirar Mirar No, tampoco Mirar No, no, dejen de escribir Amigo, dejen de tirar Espera, a ver Escuchen, escuchen Amigos Ya termina, ya termina Ya termina, esperemos Vamos a dejarlo así, amigos Eh, vamos a dejarlo así No arriesguemos Aunque sepan Tenemos 89 puntos Los demás tienen 74-64 Están muy cerca, eh No, no, no Están cerca, están cerca Amigo, amigo La cara de este Insiste No sé qué es Sí ¿Qué? Pero nos está mareando No, no, no entiendo nada Bueno, no me juegas No sé No sé qué Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Me duele no terminar primero Me duele no terminar primero Me da igual Me da igual Me da igual Lo siento por la última de mirar, eh Lo siento por la última de mirar No, yo también Con el cristal Me da igual, me da igual, amigo Ya está Bofe, bien hecho No te escuchamos, pero muy bien Ahora me escuchan Ahí me escuchan ¿Qué era, Bofe? Pero quiero saber la palabra Metal Nos dices ahora la palabra, Bofe En cuanto podamos hablar, por favor Ok, ok, ok Guardia, ¿qué era esa palabra? El nuevo juego ha terminado Bien, bien, pasamos Pasada la verdad ¿Cómo, amigo? Pero amigo, le dice el cuadradito Amigo, era imposible Era un material No sé cómo hacerlo, te juro Bueno, igual Son buenísimos Muy buenas Amigo, pasamos terceros Re bien Viva Argentina Viene ahí, amigo Muy bien Humildes Chat, pueden sacar el modemote ya Tráguis Yo quiero ver a la gente ahorcada, amigo Hemos hecho podio Hemos estado primeros toda la partida Ok Bueno, esa última, amigo Me la cae un poco yo La cae un poco yo Uh, Lu, Farfa ¿Qué? No lo puedo creer No, veo Farfa, murió Farfa y el Rich No lo puedo creer Amigo Lu era con nosotros Lu ¿Qué pasa? ¿Y alguien más? Amigo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Oh, shit No, no, no What the fuck No, Lu No, amigo Es muy fuerte esto Se fue el equipo de los bros Se fue el equipo de los bros Se fue el equipo de los bros No, no No, no 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 Qué guapa Con respeto Está muy guapo Esto, eh Hasta luego Pero, guardia, perdón Estaba tapándote la vista Sili, un placer No Tiene ticket de hilo Tiene ticket de hilo Tiene hilo Y que hay un grupo más, ¿no? Oh, no Acá, acá, acá Acá A ver qué les quedaron acá No Ah, y Corco Craig No, Craig No Y Pipe también Y Barca Ah, no Ay, no, amigo José, porque vamos a jugar con él Ahí se va Corco No, amigo Eso es un montón Es muy fuerte esto Esto es muy crudo ¿Por qué parfa tenía sangre? Cry No Cry, no 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 ¿Por qué ahora cry es verde? No, mira, está el color ¿Por qué la cry es verde ahora? ¿Por qué? ¿Por qué es verde? Oh, Ari, perdón Perfecto Adiós, Ari, te queremos No pude protegerse ¿Cómo que perdón? ¿Sabías que murió Ari? Le voy a proteger a mí ¡Ari! Amigo, es muy fuerte No, Ari Amigo, estoy traumado Yo estoy bailando, hermano Bueno, bueno Fumaremos productos verdes El que nace palma tiene fama de gato, chat El que nace palma Perdón, chicos Perdón, perdón Estaba bailando, estaba bailando Y Betra, creo que también Ah, me cago en su madre, amigo No, no fue bueno El que nace palma Betra tiene palma de gato Miau Bueno, chicos Pasamos un juego más Y no lo puedo creer, amigo Juego por juego Esa es la clave Juego por juego Exacto, exacto Ah, bueno, gente Terceros quedamos, amigo Terceros O sea, podíamos quedar Un puesto más abajo Otro más abajo Y otro más abajo Y aún así ganamos No, amigo Fuimos muy OP El último nos cagó Uy, escupí El último nos cagó un poco Pero fuimos muy OP Esto es muy fuerte, amigo No, esto es muy fuerte, hermano Hasta se mueven los cuerpos No, amigo ¿Qué? ¿Qué hace? Señor, está bendiciendo los cuerpos Ah, ok, perdón No molesto Ah, los está limpiando Ah, ok, 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 ok No, con el guardia Los jugadores 45, 150, 26, 169 Por el culeto, el culeto sube 102, 139 El culeto sube 167 Es por el culeto de la mente El culeto de la mente El culeto derecho Han sido eliminados Bueno, chat Bueno, chat Bank and chat Ok, este Hay mucho que procesar, gente Mucho que procesar O sea, acaban de morir 10 Acaban de morir 10 personas Eh, sí O sea, somos 30 Amigos, quedamos 30 30 30 No lo puedo creer Somos los últimos 30 Vamos, let's go Ok, ahí eliminaron el ticket Así que perfecto Te quiero, Kenai Vine ahí Bueno, ahora estaría el juego de la cubeta Ni en pedo y delante de todo Voy a ir a un grupito atrás Capaz que bailando todavía Estoy viendo el chat Pasaremos al siguiente juego ¿Está viendo el chat del disco? A ver si dicen algo No, no, parece que no Está todo normal Voy a cerrar y voy a poner anuncios Ahí está Me encanta que se haya quedado en la escalera Bueno, gente Lamentablemente se nos fue farfa Un argentino menos Somos cuatro Ayer le hablé a este Kray Es verdad Somos cuatro argentinos No más, gente Quedamos Chris Green Kenai Betra y yo Estoy muy nervioso, hermano ¿Qué equipo hizo Trampa? Que lo sancionaron No Ah, no sé al final No sé si Trampa, gente Por ahí hay algunas cositas Que hiciste que no te diste cuenta Te lo cuenta como Como para sansear ¿Qué pasa acá, amigo? ¿En serio vendés aspiradoras? God ¿Cómo llegaste? Pues porque pedí un préstamo Para comprar más aspiradoras Y de ese modo poder emprender Y agrandar mi negocio Y salió mal Porque se devaluaron el precio Hola, Noni Pero, amigo Me estás haciendo acordar A la película esta De Will Smith Parecido Parecido Saludito Pero pará ¿Es 100% poste, amigo? Qué locura Las vueltas de la vida, hermano Épico ¿Y ahora laburás Streameando full time? Eh, sí Espectacular, amigo Felicidades, eh Lo que se puede Muchas gracias, Kenai No, no Lo que es reinventarse, amigo Bien ahí Me alegro mucho Amigo Kenai se está creyendo Que el tipo de ventas Pero ahora en la vida real Espero no me te volvías Que no, Kenai Te estoy diciendo la verdad Bueno, vendía también kebabs Antes ¿Sabes lo que es un kebab? Amigo, Kenai se está creyendo Que el tipo hace eso En la vida real Y el tipo está roleando ¿Dónde está? Ventra, te voy a contar Esto, ventra Amigo, tengo algo para contarte ¿Podés venir? Ventra, ventra, ventra Es más duro que el maestrurio Boluete ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Bueno, estamos vivos No, eso había ido bien ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así que el muchacho Vende aspiradoras ¿Tú eres buena jugando Minecraft? ¿O no? Ahora sí, volví Hola ¿Qué onda, Elias? No me soltaba la música, boludo El baile corría en mis venas Está muy bien, hermano Está muy bien Somos 8000, gente Amigo, perdón Somos 8000, en serio, amigo A mí me salen 5600 Bueno, gracias Bienvenido a todos, gente Bienvenido a todo el stream Espero que la pasen bien Que disfruten Estoy acá tomándome un juguito Ahí, mientras pasamos Al penúltimo juego Sí, ahora viene otro juego Que seguramente Ah, no sé en realidad Cómo será A menos sean 3 equipos De 10, ponele No sé cómo será el de ahora ¿Qué onda? Revecel, hola, hola Revecel, hola, hola Revecel, hola, hola Seguimos, locos Seguimos Sobache Para todos eran las mismas palabras Así como ángel Sí, banana, alien Cuando me tocó Duré aproximadamente Un minuto en empezar Porque no sabía Cómo ver la palabra Sí, yo estaba haciendo Clic izquierdo derecho Al mismo tiempo Tic, tac, 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 tac Es que no Yo no pensé en tocar Esa cosa No se me ocurrió Y no lo escuché Pero lo habías dicho Ah, bueno Tener el Discord abierto Es muy importante Porque te sirve para Repasar las cosas Las reglas Ah, no terminé de leer todo No terminé de leer todo Oli, quiero hablar con vos En privado ¿Querés que me aleje, Oli? ¿Querés que me vaya un poquito lejos? Sí, ya está Sí, chao Es una junta Lo siento, Bofe Felicidades Felicidades Los quiero ¿Qué night? Ay, no me escuchan ¿Me hablan a mí? Decime, vamos Decime, decime ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos Ay, qué boludo Te prezco, te prezco Te prezco, te prezco No, 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 no ¿Cómo, no, cómo, no? La Julieta, confía Ah ¿Mete a la ruler? ¿Ya dijeron que es de duos, pollo? ¿Ya dijeron? No sé, pero creo que sí Pues por el dibujo Ok Es raro que sea de duos Porque estamos en un Estamos en un rey Como es, somos 30 ¿Quién sabe? ¿Te imaginas? No sé cuántos querrán sacar hoy Yo creo que quieren sacar a 10 más Eso seguro Que el próximo juego se mueren Otros 10 No autorizo No autorizo La muerte Uy, para qué, tengo que ir Susi, no puedes No puedes tener Bueno Bueno Gente, bienvenido a todos al canal Para los que no me conocen Soy OfoGP Youtuber Streamer En mi canal de Twitch Hacemos IRL Pero jugamos muchas cosas Jugamos Fortnite, Minecraft Valorant Nos gusta mucho el Valorant y el Fortnite De hecho dentro de poco Vamos a empezar una serie de Minecraft Ahí con mi novia Una serie de rol Una serie de roleplay Hay mucho tipo de contenido Principalmente hacemos IRL Donde buscamos muchas cosas distintas Tipo, hacemos diferentes actividades En mi canal principal de YouTube Últimamente estoy haciendo muchos vlogs Muchos vlogs de viajes Y cosas así Que estoy realmente haciendo muchas cosas Así que bueno, eso En mi canal secundario Subo Gran Hermano Que es un programa de Argentina Es un programa internacional Pero se está dando en Argentina Y lo reacciono Y lo subo a YouTube Bienvenidos a todos jugadores Al décimo juego Nada de eso Este juego se jugará en parejas Una vez encuentren a su pareja Dense la mano Solo tienen cinco minutos Bueno Le damos con toda La verdad Le damos Que nadie le puede buscar a mi Trámite Contigo, ¿cómo ves? Vale, me parece bien Venga Los dos sabemos Que va a pasar acá, ¿no? Pues No sé Aunque puede ser un bait Y que siga siendo en equipos Yo confío En que siga siendo en equipos Bueno, hermano Yo también confío ¿Confía en el 100%? Yo confío en vos No, 100% no, hermano Me estás preguntando Una boludez Eso es yo que no confío El 100% Imagínate que antes Pensaba que Que nos iban a A cagar Imagínate Que íbamos a jugar en contra Hasta el último segundo No sé ¿Qué querés hacer? Y amigo A mí me A los dos nos está yendo bien Yendo juntos Para mí Vamos juntos One last dance, hermano Si será nuestro último baile Que sea nuestro último baile Este juego se jugará en parejas Una vez encuentren a su pareja Dense la mano Solo tienen 5 minutos Dame la mano, hermano Dame la mano, hermano Dale Dale Te quiero, hermano Te quiero Te quiero Hasta el final, hermano Y si nos van a cagar Que nos caguen La puta que los pareó Cuidado Sin ti, mi amigo Me to tell you When I'm about it When I see you again Coming the way From where we'll be again I'm gonna tell you When I see you again Ah, estoy cantando Sire en mi... Ah, amor Me escuchás Qué boludo Deja de tocar el botón No, se había muteado esto, boludo No, igual se había muteado esto Ah, ok, ok, ok Yo había dejado tocar el botón Entonces ¿Qué? ¿Qué te va a decir? Epa Largalo, largalo Nada, en caso En caso de que Nos tengamos que asesinar Entre nosotros Lo cual no creo Ajá Yo voy a ganar por vos Y vos vas a ganar por mí Ok Ok, hermano Y cumplimos nuestro pacto Cumplimos nuestro pacto Ok Pacto, pacto Pide contacto Ey ¡Epa! Perdón que interrumpo Sí No creen que Ahora nos van a poner de enemigos A nuestra pareja Porque dijeron Como lo de Darse la mano Y creo que lo hicieron Como muy obvio Porque no lo habían dicho antes Es que Ese es el truco para mí Hacerlo obvio Para que piensen Que va a ser así Yo creo que No es momento todavía De hacer eso Piensen que el año pasado Uno de los últimos juegos Fue el del que Estaba tapado El ciego Y eran dúos también Y eran la de pareja Y los dos pasaban Pues sí Eso sí Que voy a aparecer Tu pareja ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, mi pareja Soli Si es mi enemigo Me muero 100% ¿Pero él ya Ya está con otro? Pero Voy a decidir Confiar Voy a decidir Confiar Yo confío en que sí Va Tú y yo No somos más amigos No A partir de ahora Son mi amor Tú y yo No somos más amigos No A partir de ahora Son mi amor Bueno, papá ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, amigo Amigos Somos de los últimos 30 No, no ¿Vos entendés? ¿Entendés? No, no, no Me callo Me callo, Ofe Me callo Me callo porque Porque la vida es linda La vida es bella Y la vida nos va a seguir sonriendo Exacto, exacto, exacto Bueno, a todo esto Le vamos a romper el culo a todos A todos ustedes Lo hacía desde lejos Estuvo acá A todos ustedes Vamos a romper el orto No lo escuchaba nadie Bueno, amigo Repartimos el premio Si esto es en contra Vos contra mí Repartimos el premio después Yo estoy dispuesto a darte una parte Una parte sabrosa Yo también, yo también ¿Cuánto? ¿Cuánto es una parte sabrosa? ¿10K? Yo más que K diría Quizás tenés que pensar en descuento Claro, sería un porcentaje más que un número Ok, ¿qué porcentaje harías? ¿15? Un 15 No Es mucha plata Un 10 Un 10 acepto Un 10 acepto Acepto un 10 Dale, dale, dale Dale Un 10 acepto Y volvamos la posibilidad de hacer un viajecito Porque Dale No, no Eso va a estar Eso va a estar Ah, listo, listo Yo Yo Si gano Viaje con amigos Todo y estás incluido Vamos Igual para no te vas a gastar toda la plata en un viaje Tremendo Popo No, hermano No, no O sea, está todo pensado Amigo Me dio cosita que nadie Posta Tipo ¿Por qué? Ni porque se fue solo Lo vi solito No, va a pasar Va a pasar Yo confío en él De hecho, está buscando pareja Ah, no Está hablando con aquella No Pero estaba con Con otro de los chicos que estábamos Jugando recién Che, boludo Qué buen team que armamos, boludo Amigo Salvo el metal al final Que yo la cagué un poco Palabras, palabras No más que la cagaste Fuerte Podrías haber hecho un lingote de hierro Ah, un lingote de hierro Qué boludo O papá Acá hay un Sí, una mina de metal Eh, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda con vos? ¿Qué pasa? ¿Qué onda con vos? ¿Qué tocas a mi novio? No, la mitad Eh, tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora somos mi amor Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora somos mi amor Tú y yo no somos más amigos, no Eh, a partir de ahora somos mi amor Guardiás ¿Puedes pegarme, hermano? Te amo, guardia, en serio Eh, pero me alejo porque no me pegues Eso, eso, eso Barra, rompa el piso, rompa el piso Che, bofe, bofe, bofe Y te doy cuenta que justo arranqué el tema y decía Tirate un paso ¿Eh? ¿Lo escuchaste? No El paso, el tema dijo Tirate un paso Préjate un paso Y bueno, está bien, prendame un paso, hermano Vamos, vamos Guardia, vos te Porque se da un tránsito Una pitadita Un blunt ¿Tenés? ¿Cómo? ¡Epa! ¿Lo charlamos después, guardia? ¿Te parece? ¿Lo charlamos después? Está bien, está bien, verse, verse, verse Te quiero, guardia Me ha quedado un beso al guardia Amigo, me doy un beso al guardia Me doy un beso al guardia Vale, eh ¿Para vetra? Ay, quedó otra ya Bueno, ok Eh, supongo que nos van a tipear ahora Y quería que antes ya arrancamos en el game Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué está tan bueno? Se ve difícil Se ve piola Uf Amigo, la estructura Pará Chega, cabrón Chega Atención Todas las parejas Por favor Seleccionen uno de los caminos Que se encuentran frente a ustedes ¿Quién es? Ah 16 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quiero mi número, vení Vamos, vamos, vamos ¿Cuál es tu número? Uh, el 7 está ocupado El 5 no, el 5 no Vení, vení, vení Vamos al 5, vamos al 5 Confío en el 5 Confío en el 5 Va Tengo muchas fechas con el 5 Escuchame, es en equipo Estoy contento Puede ser Puede ser de spamear click o algo así, eh Para mí, sí O sea, va a haber que ordeñar la vaca Y llevar la leche hasta el otro lado Eso es muy probablemente ¡Es equipo, hermano! ¡Mirame a los ojos! Sí Es bueno Ah, bueno, eso sí Pará, pará Me pasaste, mi rey Bueno, escuchá Es el equipo Vamos Para mí va a ser Un ordeñar la vaca O le limpia el ano No, o sea, ordeña Amigo, tiene ano Mirá, tiene un agujerito acá al ano No, amigo Le diseñaron ano a la vaca Bueno, ok Mi público es menos 15 años, amigo No puedo Bueno, tienen que saber Que las vacas tienen ano, hermano Que lo tienen que aprender en la escuela No, amigo Pero es que le tengo que explicar Lo que es un ano, hermano Viste, no pueden decir hermano Sin decir ano Chao, chao, chao Chao, te amo ¡Uh! ¡Vamos! Último juego ¡Vamos! Son... Ey, amigos Son ni las cinco El décimo juego se llama Vía láctea Ok Cada pareja Recibirá una cubeta Deberán rellenarla con leche Luego de ordeñar Una de las vacas Ok Una vez llena la cubeta Juntos deberán cargarla Llevarla al otro extremo Y rellenar un recipiente Las últimas cinco parejas Que no consigan llenar el recipiente Serán eliminadas Ok Somos 18 Pasan 13 O sea, 26 para la final Somos 18 Pasan 13, gente Ok Son poquitas las que no pasan Vamos Somos 18 Pasan 13 Va Si me dan bien las cuentas, ¿no? ¿Me escuchás? Hola, 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 hola Hola, 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 hola Me escucha, me escucha, me escucha Me escucha, me escucha Me escucha Me escucha Me escucha Me escucha Me escucha Me estoy megameando, gente Atención Todos los jugadores Por favor, presten atención Al comienzo del juego Cada pareja deberá ordeñar su vaca Presionando constantemente Clic derecho En sus ubres Con la cubeta llena Interactúen con ella Para subirla a la carretilla Y llevarla al otro extremo Mientras más clics derechos De la pareja a la carretilla Mayor será su velocidad Pero Me encanta Si la carretilla comienza a moverse Deberá bajar el ritmo O la cubeta caerá Mario Party full Deberán regresar Para repetir el proceso Desde el inicio Mario Party Cuando lleguen al recipiente La cubeta depositará la leche Y deberán volver rápidamente al inicio Para repetir el proceso Un total de 5 veces Los ganadores Serán mostrados Con una luz verde Los últimos 5 lugares Con luz roja Hará que se detenga el juego ¿Me escuchás? Me encanta, amigo Me encanta Me encanta Estoy... No, siempre juego con 90 Vamos a jugarlo con 90 Por las dudas ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Todas las colas se mueven igual Bueno, es un lindo Amigo, un lindo spameo de click Va a ser hermoso Va a ser hermoso Va a ser hermoso, amigo Lo voy a pasar re bien Ahora sí Debe seguir Escúchame Hay un tema El click derecho Es difícil spamearlo Es distinto al click primario Si lo mantenés apretado Fíjate que es más rápido Que spamearlo Pero No sé O sea Pensá que a esto Lo tenemos que spamear los dos Con click derecho ¿Ok? Si es más rápido Mantenerlo o no Lo cargamos rápido Que es click derecho Para cargarlo Sí Creo que sí Y la carretilla Escúchame Lo importante Y lo clave acá es Que no se nos caiga O sea Encontrar el ritmo perfecto Exacto Yo diría no mantener acá Sino spamear Y encontrar tipo El De última Tres clics Tres clics Tres clics O sea Guidarle un tiempo En eso o algo así Tenemos que encontrar el punto justo Yo sé que lo vamos a encontrar Confío en mi papá Amigo, es Mario Party Mario Party En la sangre de yo Confío, confío, confío Confío, confío Te amo, hermano Me gusta, me gusta Está divertido, está divertido Son cinco ¿Me escuchás? Sí Son cinco tours O sea Ir cinco veces Y volver cinco veces Y yo creo que la vuelta Es literalmente O mantener Sí Nos fijamos si es más rápido Exacto O spamear Bueno, hay gente Hay gente bastante pro Sí, tranqui Amigo Pierden cinco grupos De los dieciocho que somos Son bastantes Sí, pero pasan trece O sea, son bastantes Lo que pasa también Es una banda Sí, sí, sí Es una banda Es una banda Es una banda Bueno, dale No creo que seamos tantos Como para no hacerlo bien Eso Ok, ok Hello ¿Cómo no, Susi? Está todo mal, Susi No, no, no ¿Por qué está todo mal? ¿Qué pasa? No, es joda Chiste, chiste, chiste Le dan miedo Los animales No, ¿cómo? No, ¿cómo me van a dar miedo Los animales? ¿Viste, Susi? Que las vacas tienen nanito Sí, ah, sí Es verdad Y que todas las cosas Se mueren al mismo tiempo Al unísono Se ponía contento El tipo le encantaba decir eso Ey, gente Las vacas tienen danos Es hora de comenzar el juego Gente, vieron que las vacas tienen Vete, ¿me escuchás? Sí Voy a avisar a todos Que las vacas tienen danos Y vengo Dale 13 segundos, hermano Te mato Es una joda Bueno, vamos, ¿eh? Sí Decía que la cubeta Se hacía interactuando Sí, pero primero A la vaca Dijo Por fin ¿Qué es? Sonido Márp lactamos Liar ¿Qué es? Lo Aquí Timo push Vamos ux B ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Chill! Ojo Ojo Hay que volver muy rápido Sí Ojo Ojo Bien Ojo 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 ¡Foy! 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 ¡Vamos! ¡Verde! ¡Verde! ¡Pasamos! ¡Amigo! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuentra! ¡Ventra, hermano! ¡Te amo! ¡Hermano, te amo! ¡Amigo, pasamos a la final! ¡Amigo, pasamos al último final de crack! ¡Amigo, te amo! ¡Amigo, pasamos al último... No lo puedo creer Amigo, vamos a la salida No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Amigo, no, para, necesito ver la animación Necesito ver la animación y todo No me lo creo, no me lo creo Estoy temblando, amigo No me lo creo No me lo creo, no me lo creo, les juro Guardia, no nos deja salir Guardia, y tenemos luz verde Guardia Amigo, lol Bueno, tenemos luz verde y nos deja pasar Así que tranca Vamos a esperar un poquito Gracias, guardia, te amo Me cagué todo Tranca, tranca, chat Tranca, tranca, tranca Había bloques invisibles y lo estaban esperando para confirmar Y una vez que corroboraron, rompieron No lo puedo creer 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 Ay, adiós No lo puedo creer ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Esto es caca! ¡Esto es caca! ¡Coquito, no, coquito! ¡Coquito, no, coquito, no, coquito, no, coquito, no, coquito! ¿Qué trapasaste? No, y sí, obvio, papá Vale, bien, papá, bien ¡Te amo, Dekyu, te amo, hermano! ¡Hermano, te amo, Dekyu! ¿Pasaste vos, hermano? Sí, ¿y vosotros? Sí, también, ¡vamos! ¡Shadowne! ¡Shadowne! ¡Pasate! ¡Pasate! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! A ver si ven quienes no pasaron Ok, los guardas están fijando Se ve que están revisando todo ¡Hasta la próxima! ¡Muro quién hay! ¿En serio? ¿Cómo saben? ¿Ah, jugaré allá todavía? Sí Sí No me la conté, ¿en serio? ¡No, amigo! Parece que murió Kenai ¡No! ¡No, amigo! ¡Hermano! Te quiero, amigo Te quiero mucho Fue un placer el juego Juearlo con vos Te amo, hermano No lo quiero ver, no lo quiero ver Amigo ¿Qué? Murió Kenai Te mandan saludos No, hermano Sí Lo van a ejecutar en la puerta, creo, 14 Vamos a ver Vamos a ver, a ver dónde Vamos a ver En la 14, creo O por acá Ya está Esto que quiero Ah, no, la 16 Guardia, no lo mates Guardia, dale No lo mates Guardia Eh, eh, eh Guardia Si no lo mataste Te perro un poco Te perro un poco Te perro un poco Un perreíto, un perreíto A cambio de no matar a mi amigo Ahí Un perreíto Guardia Guardia Un perreíto, un perreíto místico Un perreíto místico No quiero que baten a mi amigo Y yo estar ahí Perrando No No, Bishin Veres también Amigos, los del juego anterior Los del juego anterior Todos Amigos, quedamos solo Betra y yo No, no lo quiero No lo quiero Ay, no sé Oh, sí No, no Ay, no, se va a... Ay 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 Bueno, yo sé que me va Seguramente me vas a estar escuchando O por lo menos tu chat Me vas a estar escuchando Pero vos no No, no es buena, hombre Amigo ¿Qué onda? Subile, subile No me importa Vamos Dale, dale ¿Nos mutearon? Amigo, me duele la cabeza Estoy con Jaqueca, más o menos Ay, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Gente Los jugadores 58, 189, 75 El por el culo de la nico 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 han sido eliminados lo puedo hacer lo puedo hacer lo puedo hacer hay 10.000 personas que me acaban de escuchar haciendo eso amigo te hago en serio estoy muy contento estoy muy contento hermano es que no se que voy a hacer después del stream ¿entendes? tipo no me tipo solo pienso en eso ¿entendes? corte no me va a poder dormir ¿entendes? bueno yo prendo stream en la noche si queres pasate por el chat pasate por el chat amigo escucha que vas a hacer que vas a hacer ah hoy hoy que h no? si viene el bigari amigo escucha el maldito bigari que onda marca que lindo verte mi rey la sufrieron o no llegaron rápido o tardaron estuvimos la verdad que estuvimos medio al límite porque al principio para mi igual nos jugó muy en contra el lag como que no tomaba muy bien el click pero no yo no sabía como era cuando cuando se estaba por caer en la leche entonces como que no sabíamos si había que clickear más rápido o me da espacio epa esperate que te disparan en la pierna metra del arcado quedamos del grupo del arcado quedamos solo vos y yo ¿se murieron los otros tres? los otros tres recién a la mierda los supervivientes salud bueno gente necesito el mensaje de confirmación pero parece ser que llegamos al día 6 de los squid games no lo puedo creer no lo puedo creer amigo no lo puedo creer atención todos los jugadores que han superado vía láctea por favor diríjanse a la salida pasaremos a la sala principal ok bueno todo indica que todo indica que ah bueno eso para los que están acá gente esta noche a las 10 de la noche prendo de vuelta stream con ariel de gran hermano con bigari que viene para casa y bueno prendemos un verde no vamos a prender stream a las 10 con él no mames pambaliste verga claro que es tu conciencia wey maldito ajá vamos con entrar a twitter wey y en tiktok ofe dime oigan hola tengo la sensación de que hay noche vos decís somos muy poquitos nadie va a hacer nada yo creo no sé puede ser que se pongan agresivos hoy es que no estoy viendo los agresivos los cosas del feedback en discord ay es verdad bueno puede estar contando las muertes tranqui 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 no amigo no mas ustedes no mas ustedes amigo mi chat está famedando vamos a hacer cosas chanchas ¿por dónde es? abranca y vamos a hacer obvio mi rey vamos a hacer cosas chanchas con el guardia puede ser guardia ¿no? ok ay amigo por favor quiero ver la cinemática final amigo para mi ya está ya está amigo llegamos a la final llegamos al ultimo día llegamos al ultimo día de los squid games amigo no es un montón el año pasado amigo no pudimos jugar el día 4 porque si no porque estábamos en andorra justo cuando se cortó internet tipo la casualidad mas chota del mundo hoy tenemos una segunda oportunidad amigo y llegamos a la final no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer estoy muy contento muy contento amigo amigo estoy procesando todo ¿me escuchás? si no si no estoy procesando todo es un montón es un montón para mi ya es una locura amigo el año pasado vos quedaste ¿en qué día te acordás? no no el segundo día es que los pusieron ¿en serio? amigo hermano o sea yo te voy a decir una cosa yo jugué vos también jugaste varios eventos así como estos pero nunca siento que nunca me sentí con las ganas de ganarlo como esta vez ¿entendés? o de llegar lejos siento que las otras veces lo jugaba porque bueno hay que jugarlo o sea porque está bueno pero era más jugar ¿entendés? claro siento que que te iba con no sé otra energía amigo estoy muy en una no hay cuatro porros hermano te voy a decir la verdad boludo amigo yo me siento como en el mundial tipo ¿viste que en el mundial sabíamos que teníamos chances? pero boludo ¿sabes qué? yo desde el día uno que lo digo se lo digo a la gente del chat desde el día uno que les digo que tengo esa sensación no te jodo y así todos los malditos días lo fui diciendo y todo o sea nulo mufa nulo mufa y yo puteándolo que decían a nulo mufa pero literalmente desde el día uno estoy así y ahora más ahora ni te explico que lindo amigo y llegamos a la final jugando juntos que lindo estoy re contento por eso que lindo amigo que lindo yo también también tengo algo para decirte en privado despúchalo ok ay dios santo hermano dios santo que poquitos somos amigo porque decían que había hecho meta como verse y y barbie pero me va a quedar acá en el medio así escucho un poquito todos los barbos pero barbie no quiso jugar sering tampoco quería jugar y mistia tampoco cuando esto termine cuando termine esta animación prendemos ese maldito verde cuando termine la animación prende el no entre comillas es que es inmortal va a ganar ella no puedo creer y son 10 mil personas no no que piker zoom que piker gracias por esas 20 sus amiga muchas gracias en serio no es la falta le ganó a farfa muchas gracias le ganó a farfa a ver los juegos ok el arcado ya está el de llevar la cubeta que yo pensé que iba a ser el grupo de muchos tipo de todos no sé 10 contra 10 ponele otro sub uy para quiero ver las sub quiero agradecerlas quiero agradecerlas uy para como las veo como las veo ay ay ver todos a ver ay no vi bueno gracias gracias en serio gracias a todos los que los subían en serio los quiero mucho voy a abrir Twitch porque no tengo abierto mi dashboard de Twitch esto siento personas esto siento personas ya 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 aquí toqué es que es verdad que es verdad que eh Chris Maúi gracias por esas sub gracias y gracias Ambaray Ambaraynet Ambarayanet o Tiagod gracias gracias a todos en serio gracias gracias es Mori gracias a Lautaro gracias a todos por las subs amigos pero no las puedo agradecer y que tampoco tengo alerta gente no tengo alerta porque porque por el juego para que no me distraigan y por el copy y todas esas cosas pero gracias gracias en serio gracias en serio es un montón amigo es un montón esto es un montón no lo puedo creer no lo puedo creer amigo no lo puedo creer o si puedo creerlo o si lo puedo creer si lo puedo creer como el jugueto ayer lo puedo creer amigo lo puedo creer porque estuvimos peleando por esto porque estuvimos jugando juntos en pareja para como novios como no porque estuvimos buscándolo porque lo buscamos y así como Argentina salí campeón porque buscamos la copa porque buscamos salí campeones ahora buscamos por lo menos llegar a la final ya después no sé yo gente con llegar a la final ya soy para mí ya está ya está amigo ya estoy estoy muy contento muy contento amigo esta semana ustedes no saben lo que está haciendo tipo estamos estamos subiendo como tres videos por día al canal bofe bofe streams estamos subiendo un video por día al canal principal un video por día al canal estamos subiendo una banda de contenido yo estoy durmiendo mal tipo con los horarios super al revés hoy me levanté a las 7 me levanté a las 5 y no me puedo volver a dormir me fui a acostar a vuelta y me levanté a las 7 y después me levanté a las 9 que yo nunca me levanto a las 9 de la mañana me estoy durmiendo a cualquier hora hoy no comí no almorcé no tenía hambre ayer cené pero no almorcé tampoco estamos con los horarios super la vuelta super al revés todo pero estamos acá hermanos estamos acá estamos acá hermanos estamos acá y como dice como quien dice la maldita cosa chat como quien dice la opa ay me calmo me calmo me calmo iba a decirles algo pero todavía no todavía no eh eh que vicky que susi no pasó no al violín al violín le puso las cuerdas al revés es muy lindo gente estoy muy contento estoy muy contento amigo amigo el sexto día el sexto día no lo puedo creer hermano el sexto amigo ya vamos a la final la final no lo puedo creer no lo puedo creer es un montón amigo es un montón primero de no saber si íbamos a jugarlo o no de que después Comanche me mandó el formulario pero después nunca me confirmaron y después muy poco muy poquito antes del de que empiece me mandaron la configuración de Twitch encima de Twitch a estar en la final amigo a estar en los últimos que 25 26 creo que somos 28 no sé a mí somos muy poquitos en la final muy poquitos y estamos acá amigo porque la luchamos todos los días aprendiendo acá estoy muy contento amigo este año está haciendo una locura este año está haciendo una locura este año está haciendo una verdadera locura hermano en serio este año está haciendo una locura en serio son 20 20 quedan nomás son muy pocos mirá arriba ¿por qué? ¿qué tengo que mirar? ¿acá? ¿o qué? ¿qué tengo que hacer? 25 jugadores y bofe no amigo qué lindo que salió lo de la bofeneta que está toda la gente acá subida a la bofeneta algo que nunca se había hablado acá nunca habíamos hecho lo de la bofeneta y de golpe cayó un montón de gente a spamearlo en la bofeneta no sé siento como que estamos como que estamos haciendo algo entre todos yo posta no no para mí no estoy solo acá estoy con todos ustedes independientemente del número desde que prende y ya hay gente esperando que arranque gente antes de que arranque ya hay gente en el chat ahí escribiendo es muy lindo amigo es muy lindo están pasando cosas muy lindas muy lindas y lo que le decía este año amigo este año arrancó con toda arrancó con toda amigo desde que primero que lo empecé lo empecé en Nueva York con mi novia festejando ahí el año nuevo viendo caer la bola después viajé a Colombia para una campaña fui a los SESLAN conocí un montón de gente que re admiro después viajé de vuelta y no les puedo contar todavía por una cuestión de contrato pero viajé de vuelta no sé es muy lindo este año amigo está pasando un montón de cosas los stream con los chicos de Gran Hermano que ya vino Agus vino Coti vino Cone Max y Tinio ahí viene Ariel amigos es un montón está pasando cosas re lindas está pasando cosas re lindas y lo que conté hace un rato hace un rato cuando más o menos al principio del stream el año pasado yo hacía videos o sea uno del estilo de los videos que yo hacía era videos de salseo o sea videos de bardo y llegó un momento donde dije basta amigo no quiero que me conozcan por esto y la gente me pedía tipo oiga vas a hablar de esto y llegó un momento donde dije no amigo no quiero que me asocien con hablar de cualquier cosa cualquier bardo que hay pum hace un video no pará no quiero eso y empecé a cambiar el contenido y empecé a hacer otras cosas cosas que que son más mías tipo que que la gente quiera verme a mí independientemente del contenido y nada es como es muy lindo que se den estas cosas que se den estas cosas de esa forma tipo haciendo forjando mi propio camino por así decirlo parece que la gente está en las camas yo por lo que me voy a poner acá no sé estoy muy contento gente muy contento en serio en serio en serio muchas gracias muchas gracias y queriendo también también compartirlo con Betra gente Betra es de mejores amigos actualmente es de mejores amigos y y nada hasta el juego que nos separamos que fue por las dudas reencontrarlo después después volverlo a jugar juntos hoy estuvimos todo el día jugando juntos estamos planificando un montón de cosas para hacer juntos en stream tipo aprender juntos y hacer IRL hacer juego no sé cada juego que miramos nos lo pasamos y decimos che lo jugamos en stream juntos posta es como que ese es el amigo streamer que que a ver yo tengo muchos amigos streamers pero con uno que congenio tan rápido y tan fácil como Betra la verdad que no no se ha dado tipo que nos hablamos al toque che jugamos dale hacemos esto dale viajamos dale hacemos un montón de cosas y hizo Ray Kenai Kenai amigo te amo te amo hermano te amo en serio en serio en serio amigo mirá está el jefe ahí mirándonos no me fijé recién si estaba hubiera estado bueno no 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 Muchas felicidades. Todos ustedes han logrado superar el quinto día. A continuación, permítame anunciar la cantidad del premio acumulado. ¡Ja, ja, ja! ¡Veo el quinto día! ¡Veinte, amigo! ¡Quedan veinte nomás! ¡Noventa y cinco mil! ¡Uy, la cámara! ¡Uy, la cámara! Bueno, mañana seguramente el último juego, sea cual sea, van a quedar dos vivos para la final. ¿No? Se supone. Esta noche no duermo ni en pedo, amigo. Esta noche no voy a dormir ni en pedo. Amigo, de doscientos quedan solo veinte. ¿Vos entendés lo que es eso? De doscientos quedan solo veinte, amigo. No me puedo creer, amigo. De los veinte mejores. No tiene sentido. No tiene sentido, amigo. Estoy en esos veinte. ¡Qué locura! Ojalá el juego de mañana no sea de habilidad de Minecraft. Ojalá sea... No sé, sea más de... No sé, que todos podamos ganar. No, 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 no. ¿Qué será, amigo? ¿Qué será? No tengo idea de qué se puede llegar a ser el último juego. Capitán Gato sé que es uno de los que revivió. Capitán Gato junto con Farfa, Spring y uno más. No me acuerdo quién es el último que revivió. ¿Se acuerdan cuál es el último? ¿El piso es lava? ¿Vos decís? Parkour. No creo que sea parkour. Sheltie, Sheltie. ¿Y Sheltie sigue? ¿Saben si Sheltie sigue? No me acuerdo. O sea, no recuerdo haber visto a Sheltie. Pero tampoco recuerdo haber visto su killfit. ¡Ah, sigue, sigue! Ok, ok, ok. Claro, pero es que hoy también lo han puesto. Acá está, ¿no? Las luces se apagarán en dos minutos. Por favor, regresen a sus lugares de descanso. ¿Qué onda, chicos? Bueno, Germán, ven un segundo. ¡Uy, amigo, Oli me odia! ¿Qué le pasa a este tipo? La concha de tu madre, Oli. La concha de tu madre. La concha de tu madre, Oli. La concha de tu madre. La concha de tu madre, Germán, Germán. Amigo, ¿qué hay que me acerco a Oli y a Rodesel? Siempre voy a tirar lo mismo. Vení, Germán, vení, vení. Que te hay que decir algo. ¡Uy, está bien, Oli. Siempre te voy a caer a palo. No, joda, gente. Joda, 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 gente. Dormiendo está que nadie la porta... ¿Eh? ¿Cómo está que nadie? ¿Cómo está que nadie? ¿Qué? ¿Hay noche? No, gente. No, 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 no. Creo que no. Espero que no. No, espero que no. Voy a decir que puede llegar a ver... No. A ver, voy a hablar con alguien. ¿Dónde está? ¿Dónde está detrás? Acá detrás. Amigo, 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 amigo. ¿Qué? ¿Habrá noche? No, no. No, 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 no. Ya está, ya está. Ok. Ya saludaron. Ya pusieron lo del feedback de Gozo. Ah, lo de Twitch. Yes. Yes, of course. Amigo, ¿qué pensás que puede llegar a ser el último juego? No sé. Ni idea, boludo. No tengo ni idea. Acá hay unos saltos. Mirá, venía. ¿Qué será? No sé. Parkour no puede ser. No creo que la semifinal sea Parkour y la final sea PvP. Uy, no sé. No, la final PvP sería nefasto. Vamos a lo que es. Yo creo que va a ser de vuelta, pero... No, no pueden hacer PvP en la final. No podés hacer todos los juegos que no dependen de habilidad del juego y de repente tirar eso en la final, hermano. Imagínate que, no sé, me agarra a mí Oli. Me muero, hermano. O sea, es obvio que pierdo, ¿entendés? Claro. Un dropper, dicen acá. No sé qué es un dropper. Ahora, Julio. Te amo, hermano. Ah, el otro puede ser un dropper, ¿eh? Chau, hasta luego. Chau, chau, chau. Cucharita, cucharita. Parece que pasa, mujer. Creo que la música la tengo muy bajita. Ahí está. Ok. Uy, ¿por qué mató a ese? Ese mató uno de los más pro. Estoy muy contento, gente. Estoy muy contento. Ah, tiene que ser los VIP. Es verdad. Tiene ya los VIPs ahora. Pensé que... Ah, claro. Ayer no llegaron los VIPs. Ayer llegaron los... Las cosas del leche. Ahora llegan los VIPs. ¿Qué son? ¿Auro, Rubio y Comanche? Ahí está el Rubio. Son auro, Rubio y Comanche. Mr. Ruist. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!